¿Cómo se lee y cómo se escribe esta fracción? Siempre que en la parte de arriba el número es mayor a 1, tenemos que copiarlo tal como está, 6, así, en palabras, 6, y el número de abajo, 13, buscamos en el cuadrito, pero no hay, solo hay hasta el 11, pero el 11, el 12, el 13, etc., solamente se les agrega abo. Así que copiamos tal cual lo que estaba debajo, así, 13, aumentamos el abo, y como en la parte de arriba este número es mayor a 1, agregas la S y listo, se lee, 6 treceavos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera un 1 en la parte de arriba? Por ejemplo, así, siempre que hay un 1 arriba, no se escribe completo 1, sino solamente 1, y el 4, acá está, cuarto. Solo que aquí al final ya no agregamos la S porque era 1, y acá termina. Listo, no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.